Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Mi nombre es Laura Sánchez y hoy te traigo un tutorial muy rápido pero muy efectivo. ¿Cómo generar un QR para que la gente te encuentre en tus redes? O bien, para que tus estudiantes vayan directamente a la página de internet que tú quieres. Esto es súper sencillo, no lo vas a creer qué tan rápido puede ser. Por ejemplo, yo he publicado este código QR para que la gente me encuentre rápidamente en Twitter, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que haces? Bueno, en mi caso, pues me voy a ir a mi Twitter, ¿ok? Y ya estando dentro de mi perfil, voy a dar clic derecho sobre el navegador y ¡maravilla! Aquí está, crear un código QR para esta página. Vamos a dar clic y entonces aquí ya tengo yo mi código QR. ¿A qué dirección? A esta página de internet justamente y lo que voy a hacer es dar descargar. ¿Ok? Ahora, no olvides suscribirte, dar like, compartir, etcétera. Todo eso que me ayuda a mí y a ti a que esta información llegue a más personas. Bueno, ya que yo tengo este código QR y que lo he descargado, ¿qué te parece si lo podemos poner en una imagen? En una, no sé, en un PowerPoint como este que yo he hecho en el que puse mi foto, un logo que tengo ahí para mi canal, mis redes sociales y yo quiero que me encuentren en Twitter, pues bueno, utilizo este código QR, ¿no? Vamos a generar una nueva diapositiva. Bueno, así vamos a duplicar esta diapositiva, ¿ok? Y ahí la voy a duplicar y entonces probablemente quieres que nada más sea para YouTube o para Twitter. Bueno, lo que voy a hacer entonces es que me voy a ir aquí a mi canal, voy a dar clic derecho y voy a dar crear un código. ¿A qué dirección? Justamente te comparte aquí o te confirma, ¿no? Te vas a ir a tu canal de YouTube, ¿ok? Voy a darle descargar y ese QR es para mi canal de YouTube. Entonces, lo que voy a hacer es aquí modificar, también puedes encontrar en Pinterest, TikTok, bueno, Instagram y Twitter, ¿verdad? Igual, arroba MBZ Laura Sánchez en cualquiera de las redes y bueno, voy a eliminar esto. Voy a darle insertar imágenes en este dispositivo. ¿En dónde lo vas a encontrar? En la parte de descargas y si te das cuenta, aquí está el de YouTube. Entonces, voy a darle clic, insertar y aquí está mi código QR para que las personas, yo creo que en este orden está mucho mejor, para que las personas me encuentren en mi canal de YouTube. Es más, tú mismo ahora o tú misma puedes ahora probarlo y enfoca tu cámara, ¿ok? Y entonces ya tendrás la aplicación de escanear y en automático te va a llevar a mi página de YouTube. Ahora bien, si esto yo lo quiero publicar en Facebook o en alguna página, le voy a dar aquí en archivo, guardar como y lo vamos a buscar como JPG, ¿ok? Entonces vamos a bajar en esta parte de aquí, ¿ok? Vamos a poner aquí la lupa para que la alcances a ver. Nuevamente te voy a enseñar. Ahí se está activando. Aquí está. Mira, vamos a dar aquí, hacia abajo. Ahí está. Y tú tienes que buscar este JPG para que sea como una imagen, ¿ok? Ahora aquí le voy a poner QR YouTube para que yo ubique. Y lo voy a guardar simplemente aquí en el escritorio para más rápido. Ahí está. Guardar. Solo esta diapositiva porque así me va a guardar solamente esta imagen, si no me guardaría todas las imágenes en un, pues obviamente en un este, en una carpeta, ¿no? Vamos a dar minimizar y me voy a ir a mi cuenta aquí de Facebook. Y ya nada más lo que queda es, pues, publicar. Y aquí te va, ¿no? Vamos a aquí. Hola. Te invito a visitar mi canal. ¿Ok? Esto nada más lo estoy haciendo como ejemplo. Por supuesto que aquí en Facebook, pues, es mucho más fácil. Te digo, me voy a escritorio y luego QR y ahí ya queda mi imagen bonita. Pero por supuesto que va a ser más fácil si yo hago esto, ¿no? Si yo le doy aquí control C y entonces también le doy control V. Y vamos a darle publicar. ¿Ok? Y aquí entonces ya las personas pueden escanear tanto mi código QR como visitar directamente mi canal dando un clic. ¿Ok? Bueno, te deseo que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. No olvides suscribirte, dar like, compartir. Y por cierto, todos los jueves 8.30 a la noche. Nos vemos en vivo. Que tengas un excelente día. Bye, bye.